La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, fue quien posesionó a los nuevos vocales. Quedan posesionados como vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral. En buena hora. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, posesionó este jueves a los seis vocales titulares y seis vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral, quienes a partir de este viernes iniciarán su labor con la posesión del directorio en sala plena. Elegir personas que hayan tenido los más altos puntajes dentro de la selección en su currículum, hayan tenido entrevistas muy destacadas y sobre todo prevalecer la equidad de género. Nos está encomendando una función muy importante, que es la de llevar adelante un proceso electoral en plazos relativamente breves. Los vocales que han sido posesionados son Daniela Tawichi, María Angélica Ruiz, Oscar Hasen Teufel, Francisco Vargas, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez. A principios de enero se va a dar a conocer el cronograma y la convocatoria a la elección, pero esto supone todo un conjunto de actividades de naturaleza técnica, logística, económica, para poder llegar en las mejores condiciones a la elección de 2020 y garantizar el sufragio limpio y transparente a los ciudadanos.